...a usted con tres patines. Pues que el otro día se me apareció en la vidriera pidiéndome que le diera trabajo... ...para darle de comer a sus dos hijas. No. Pero, ¿usted no me había dicho eso a tres patines? Pero, ¿tres patines? ¿Ah? Yo no estaba enterado de eso. ¿Usted ve? Si yo hubiera estado enterado de eso, yo lo hubiera tratado a usted con más benevolencia. Ya tú ves, chico. Ese es para que usted vea. Así que usted tiene dos hijas. Está bobo tú, yo no tengo ninguna, chico. ¿Cómo que? Vamos, vamos. ¿Cómo que no? ¿Usted no me dijo a mí que hacía tres días que sus dos niñas no veían un plato de comida? Sí, pero yo no me refería a la niña que dice tú, yo me refería a la niña de mis ojos, chico. No, 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 eso no es verdad. Tú me hablaste de dos niñas de carne y hueso, de dos criaturas. ¿Yo, chico? Sí, señor. Me acuerdo que yo te pregunté qué hacían tus niñas y tú me contestaste que patinaban. No, Simplicio, tú me entendiste más, yo no te dije que patinaban, chico. ¿Y qué me dijiste entonces? Que fascinaban. ¿Cómo que fascinaban? Claro, chico, yo no tengo una mirada que fascina. Ajá. ¿Eh? Simplicio, el caso fue que usted colocó a tres patines en su vidriera, ¿no es eso? Sí, me agarró en uno de esos momentos sentimentales que yo tengo y lo coloqué en la vidriera de ayudante mío. A pesar de que nana nina le aconsejó que no lo hiciera. Sí, me agarró en uno de esos momentos sentimentales que yo tengo y no le hice caso a nana nina. Ajá. ¿Y yo no le dije a usted que tres patines era un tipo de cuidado? Sí, pero me agarró en uno de esos momentos sentimentales que yo tengo y le di trabajo a pesar de todo. ¿Y qué le hizo tres patines? Me robó cien pesos. Vaya, hombre. De manera a tres patines que usted le robó cien pesos a Simplicio. Sí, me agarró en uno de esos momentos sentimentales que yo tengo. No, chico, no me haga preguntas de este cuando yo esté de cuidado, chico. ¿Por qué no se las voy a hacer tres patines? Porque me perjudica, viejo. Así a lo mejor me hace confesar lo que no me conviene, chico. Eso es lo que yo quiero que usted confiese. ¿Para qué? ¿Para qué va a hacer? Para condenarlo. Pero eso no es justicia, eso es quinina personal conmigo. No, no. ¿Tiene la culpa o no tiene la culpa? Sí, no, si tú me la echas, sí, mira qué cosa. No, no, yo no se la he hecho. Hombre. Yo no le echo la culpa a usted. Yo digo que usted tiene la culpa porque casi... Yo no lo condeno a usted todas las noches. Sí, por eso te debería dar pena, chico. No me da pena. Todo día que me lleva requintado. No, pena le debe dar a usted. Usted debía de un día de esto coger e irse para... ¿Por qué usted no se va a trabajar? ¿Por qué usted no trabaja? ¿Eh? ¿Por qué no trabaja? Hombre, bonito voy a ser, chico. A mí no me gusta, óyeme. ¿Qué? ¿Qué no le gusta? Yo veo que una persona tiene una cosa y a mí no me gusta tal. Me parece que sería eso cosa de envidioso, chico. ¿Cómo envidioso? Hay tanta gente trabajando que yo me figuro que si... Oye, me puedo trabajar también. ¿Ah, no quiere quitarle el trabajo a nadie? Claro que no, chico. Si ellos trabajan y yo cepillo de lo que ellos trabajan, ¿para qué voy a trabajar yo, chico? Ah, cepilla. Así que a usted le gusta vivir así, cepillando. ¿Usted no sabe que sería más bonito que usted estuviera trabajando en un lugar y que terminar el mes y le dieran su... ¿Qué cosa fue lo que pasó? Yo le puse todos los billetes a esta señora sobre el motrador para que ella eligiera. ¿Y sabes tú qué billete eligió ella? ¿Qué billete eligió? Un billete de 100 pesos nuevecito que había en la caja, chico. ¿Pero cómo? ¿Usted vendió un billete de 100 pesos en 25? Sí, porque Simplicio me dijo que le enseñara todos los billetes que hubieran allí para que ella eligiera el que le gustara. Sí. Y a ella le gustó eso. ¿Qué culpa tengo yo, verdad, chico? No, diga mentira, hombre. Usted se cogió los 100 pesos y ya inventó a esa señora para disculparse. Que yo inventé a esa señora, pero si esa señora fue la que me inventó a mí, hombre. La que lo inventó usted. Sí, señor. ¿Quién era esa señora? Y qué mamita, chico. ¡No me diga! De modo que su mamita fue a comprar un billete entero a esa vidriera. Sí, lo que fue la casualidad, ¿oíste, chico? Sí. Tantas vidrieras que hay en La Habana y tenía que ir precisamente a la vidriera donde yo acababa de colocarla. Entonces todo sucedió por pura casualidad. Sí, chico, por pura casualidad, una cosa terrible. Seguro, Tres Patines, ¿no habrá sido usted el que tuvo la idea de llamar a Simplicio por teléfono para preguntarle qué billete le vendía a la señora, en una forma tal que todo viniera luego bien para... ya usted me comprende, ¿verdad? Sí, viejo, pero parece mentira que tú puedas suponer eso de Michio. Yo no te creía tan mal pensado. Entonces no hizo usted eso. Palabra que no. Lo único que yo hice fue llamar a mamita y decirle, mima, Simplicio tiene un billete de 100 pesos en la caja. Mira a ver qué se te ocurre. Ajá, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. A usted por haber robado 100 pesitos a traición le pongo con mucho agrado 30 días de prisión. Y usted tenga más cuidado, pues si le roba otro 100 y me lo trae acusado, lo condeno a usted también.